Va llegando el otoño, aunque aquí no lo parezca siquiera en Marbella. Y tenemos la propuesta otoñale, en uno de los mejores restaurantes de Puerto Banús. Y se trata de Saini, que ha tenido un verano intenso, con muchos eventos, muchas cosas bonitas. Y vamos a hablar de la nueva propuesta, porque ahora ya está abierto también de día. Hablamos con Nono, que nos lo cuenta todo. Bueno, buenas tardes. Hola Elena, hola Pepe, como siempre, buenas tardes. ¿Qué tal? Un verano, ¿cómo resumirías este verano? Pues la verdad que ha ido genial, ha ido, como todo el mundo sabe. Bueno, junio ha sido un poquito más, ha sido el arranque, julio ha estado bien y agosto ha sido bastante, bastante bueno. Ha sido corto el verano, hubiese firmado ahora mismo por ocho agostos iguales, la verdad. Me encantaría, me hubiese encantado que hubiese seguido agosto. Pero bueno, bien, ha estado bien, hombre. Llevamos tres meses y pico abiertos y el verano ha sido bastante bueno. Saini presenta su temporada de otoño. Cuéntanos en qué va a consistir esa nueva temporada. Pues muy sencillo. Después del verano, que la verdad que ha sido bastante bueno. Bueno, en otoño, pues mira, vamos a darle un poquito, un pequeño cambio, un poquito como siempre hemos hecho, tú que me conoces y Pepe también, un pequeño cambio. Bueno, ya hemos empezado a abrir de día, hoy es el segundo día que abrimos. Y bueno, pues darle a la gente, ofrecerle cositas, como siempre hemos hecho, menús, platos del día, en fin, para enganchar un poquito a nuestros amigos que iban a vernos, a todos los locales que hemos tenido, pues que sigan viniendo aquí. Y un poquito, bueno, menús degustación, platos del día, por ejemplo, ahora que anda un poquito menos de calor, empezaremos los miércoles con el cocido, que tenía muchísimo éxito, que lo hacía Maite, no os acordáis. Los viernes cuscús, que también tiene muchísima aceptación, a la gente le encanta, cuando lo puse en internet y en la página y en Facebook, la gente ha encantado. Ay, ¿cuándo, cuándo, cuándo el cuscús, cuándo el cocido? La verdad que muy bien. Luego, pues los jueves alternaremos, o bien, pues algún plato, ya no sé, la raclette, que no la hay aquí en ningún sitio en Marbella. Como el chef, sabéis que es francés, Frédéric, pues me propuso hacerlo de la raclette y haremos algún día que otro los garbancitos con carabineros, que le gustaba mucho a la gente. En fin, ahora de momento, como sigue haciendo calor, pues tenemos platitos, vamos todos los días variando, pues salmorejo, gazpachito, gazpacho de melón, cremita de melón, en fin, de todo un poquito. Y bueno, platitos así como muy frescos, porque sigue haciendo calor de día y de noche, pues seguimos con la carta, o sea, así que nada. Bueno, a gusto del consumidor, siempre vosotros pensando en vuestros clientes, nuestros amigos y que la gente quede satisfecha como lo ha hecho hasta el día de hoy. Así que ya tenemos una buena propuesta en Saini, que está abierto de día. De día, bueno, os comento, los lunes estamos cerrados por descanso del personal, ¿vale? Y ahora, martes, domingo, martes y miércoles abrimos solo al mediodía y el resto, pues por la mañana y por la noche, todo el día además para copas, tal. Y bueno, y ahora justo acabo de cerrar en la mesa de al lado y tal una historia para hacer un pequeño mercadillo, un showroom con una amiga, pues de ropa y tal. Vamos a hacer como una jornada durante X días, no lo hemos cerrado todavía, cuatro o cinco, puede ser una semana, para vender ropa de una amiga. Nosotros, como siempre, bueno, pues ayudando a, normal, ¿no?, para vender ropa de una amiga que tenía en una tienda y ha cerrado. Y bueno, hemos tenido la idea de hacerlo de esta manera, hacer una jornada de tapeo de día y, bueno, que vengan los amigos a comprar ropa y a consumir. ¿Tenéis fechas para este showroom? Pues yo creo que a partir de la semana que viene lo haremos. Pienso que a partir de la semana que viene estamos cerrándolo, pero ya lo anunciaremos en Facebook, en la página y todo lo demás. ¿Te avisas para informar a todos los telespectadores? Exacto, tú eres la primera en enterarte de todo, como siempre. Y luego, pues más cositas. Seguimos con las actuaciones los fines de semana. Los jueves está Jailín y los sábados Thierry, por la noche. Y bueno, ah, y bueno, y bueno, lo voy a decir antes de que, aunque no sea una noticia. ¿En primicia? En primicia, no, no, porque me lo acaba de comentar Elena, aquí mi entrevistadora, que igual la idea que ha tenido Elena, muy buena, de hacer un desfile de trajes de flamenca y tal, con motivo de la Feria de San Pedro y tal, bueno, a ver si lo podemos hacer para la semana que viene. Y nada, con Pepita Cardeña, que es una fenómena, yo creo que es la número uno en trajes de flamenca y ropa rociera y tal. O sea, que haremos cositas, seguimos haciendo cosas. Enhorabuena, ¿no? Que eres genial, eres realmente un Relaciones Públicas buenísimo, siempre quedas bien con todo el mundo, tienes un don especial para esto y lo sabes, y que nos encanta. De verdad, siempre venir a entrevistarte y a darles noticia e información acerca de los buenos lugares, porque esto es un entorno que es paradisíaco total y se está súper a gusto. La verdad que se está genial, muchísimas gracias. Vosotros, hombre, yo lo hago lo mejor que puedo, pero claro, vosotros que sois amigos y tal, pues lo veis de otra manera y os lo agradezco. Y gracias a vosotros, pues esto trasciende y lo ve mucha gente, así que muchísimas gracias a ti y a Pepe, que está ahí detrás. A vosotros.